Hola, me llamo Gastón, me llamo Facundo Diana y ahora te vamos a mostrar cómo pegarle al arco y tiro el inicio y no te va a liar ¡Vaya, ataca, upi, no! ¡Ataja, ataja, ataja! ¡Ataja, upi! ¡Voyó! ¡Tiro aquí, uno! ¡Vaya, acá! ¡Vaya! Y ahora nos van a hablar de las habilidades dominando la pelota Bueno, y ahora Te queremos mandar un saludo Queremos participar Porque tenemos condiciones Para jugar Esperamos tu respuesta Y esperamos que lo tengas en cuenta Gracias, chau